Hola, bienvenidos. Mi nombre es Giselle Vaselli. Les traigo el ranking de NPV de las mejores 10 películas del año 2016. ¿Lo vemos? Comenzamos con el puesto número 10. Y se trata de una película de thriller y suspenso. Green Room. Fue vendida como terror, pero es más bien un thriller con momentos de horror y suspenso. Y unos destellos de humor realmente inspirados. Tiene detalles memorables. Es una de las pocas películas donde logran sorprender con cada giro. No podrían adivinar quién queda vivo al final. ¿Qué hacemos? Están llegando. El puesto número 9 es para una película que ocupa distintos géneros. Ciencia ficción, acción, aventuras y superhéroes. Y estamos hablando de Capitán América. Le vamos a contar lo más trascendente de la película. Tiene muy buenas batallas. SEMO funciona como villano. La gran presentación de Spider-Man. Que balancea varias líneas argumentales. Y lo más importante, que es una película de Capitán América. No podés dejar de verla si sos amante del universo cinematográfico de Marvel. Este es un film que entiende a sus personajes. SEMO funciona como villano. Se trata de un drama en el que se destacan la actuación y la historia de cinco mujeres. El guión y la forma en que se desarrolla el relato es excelente. Muestran una realidad lejana a nuestro contexto. Tiene una estética cuidada con detalles sutiles y emotivos. La representación de la mujer como alguien fuerte y valiente. Te la recomendamos a todo el que le guste las películas extranjeras, el drama y las historias con una crítica social. Y si hablamos de cine de aventuras, animación, familiar infantil, no nos podemos olvidar de Buscando a Dory. Ubicada en el puesto número 7. Los puntos más favorables de la peli fueron la personalidad de Dory y su regreso a la pantalla. Que es una historia que te llega al corazón. Y las lecciones y la magia de Pixar de capturar a grandes y pequeños. Y además, la llegada de personajes nuevos como Hank. Si sos fanático de las películas de Pixar y te gustan las secuelas, esta peli te va a encantar. El puesto número 6 también abarca diversos géneros. Ciencia ficción, acción, aventuras y superhéroes. Y estamos hablando de Doctor Strange. Lo bueno de este film es cómo interpreta a Cumberbatch a Doctor Strange. El increíble despliegue visual que tiene y la combinación entre lo visual y la acción de forma astuta e inventiva. Si sos amante de los films de Marvel, tendrás la dosis que necesitas de entretenimiento. Aprende mi. Miss Peregrine y la casa de los niños peculiares. Llega al puesto número 5. Se trata de una película de género de aventuras, fantasía, familiar infantil. Lo mejor de la peli, los personajes contrastantes. Es la mejor elección si te gustan las historias fantásticas y estás a la expectativa de lo nuevo de Tim Bardo. Sabes que estabas uno de nosotros cuando estabas nacido. Es hora de aprender lo que puedes hacer. Pero yo soy una ordinaria. No, no. Estabas nacido para protegernos. Prometíme una cosa. Ve a ellos, Jake. Me prometo. El puesto número 4 es para Moana, del género animación y aventuras. Lo mejor de la peli, su protagonista fuera de serie, el encantador Maui y el sentido de aventura que permite el contexto elegido. Moana es la peli para vos si te gustan las animaciones y las aventuras. En el puesto número 3 se ubica La Llegada. Cine de ciencia ficción y suspenso. Entre sus puntos fuertes, tiene una cuidada cinematografía, un acercamiento diferente e inteligente al género y sorpresas de gran poder emocional. Este film es imperdible y sos amante de la ciencia ficción. La próxima es una película de terror y suspenso. El puesto número 2 es para No Respires. Un film con una inventiva e ingeniosa dirección. Uno de sus puntos fuertes cuenta con un excelente villano. En esta película, la atención solo conoce un camino, y es hacia arriba. Y en el puesto número 1, clasificada como la mejor película del año, con muy buenas críticas, se ubica Rogue One, en relación a los géneros ciencia ficción y aventuras. Alguno de los puntos positivos es que logra tener su propio tono, un film de guerra. Aparecen nuevos personajes como K2, y contiene muy buenas secuencias de acción. Si sos fanático de Star Wars, está de más decirte que la tenés que ver. Este fue el resumen de las 10 mejores películas del año 2016. Soy Giselle Vaselli y les deseo un exitoso 2017. Salud y mucho amor de parte del equipo de NTV. Hasta la próxima.